La circunstancia, pues la raíz de la crisis que atraviesa Venezuela hoy en día, política, y dado a eso pues va una descomposición social ya muy fuerte, pues muchas personas tomamos la decisión de salir del país porque sabe que en su correr riesgo el día a día, entonces bueno, pues vendimos los pobres que teníamos y salimos de Venezuela. Llegamos a Murcia porque ya mi esposo había venido de viaje anteriormente y conocía un poco de Murcia y llegamos aquí. Pues la raíz de la crisis que atraviesa Venezuela hoy en día, política, y dado a eso pues va una descomposición social ya muy fuerte, pues muchas personas tomamos la decisión de salir del país porque sabe que en su correr riesgo el día a día, entonces bueno, pues vendimos los pobres que teníamos y salimos de Venezuela. Llegamos a Murcia porque ya mi esposo había venido de viaje anteriormente y conocía un poco de Murcia y llegamos aquí. Mi último empleo antes de salir de Venezuela era administrativo allá en mi país. ¿Y te gustaría encontrar algo relacionado con algún sector en particular o no? Mira, ahora mismo cualquier trabajo es bienvenido. A ver, la situación allá está muy, muy difícil. El día a día de ellos es muy, muy difícil porque lo poco que reciben, que perciben como salario no les alcanza para comer, para vivir, para comprar medicamentos, para si se enferma. Eso es una odisea para poder que lo atiendan un médico o para poder que lo compren los medicamentos. Desde luego es algo para sentirnos orgullosos y sobre todo es un espaldarazo a las políticas del gobierno regional y al trabajo que están realizando muchísimos funcionarios que identifican problemas y se ponen en marcha con planes y actuaciones que dan como resultado iniciativas que en Europa las ven como interesantes para extrapolar al resto de Europa, al resto de regiones europeas. En este caso, un protocolo en el que vamos en colaboración con cuatro asociaciones, con Murcia Coge, con Cepaín, con Axem y con Cruz Roja. Y con estas cuatro asociaciones diseñamos un itinerario de apoyo a las personas refugiadas que llegan a nuestra región, que llegan a nuestro país. Personas que vienen con dramas personales, familiares enormes. El tener que abandonar de forma abrupta su vida en su país y que llegan aquí con todos los miedos, con todas las inseguridades y nuestra labor debe ser la de darles cobijo y darles el apoyo suficiente para que completen esa adaptación a nuestro país. En este caso lo que hacemos es que les ponemos un tutor que les va acompañando durante todo el proceso de formación, capacitación, búsqueda de un empleo hasta que lo encuentran. Y en paralelo, junto con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, trabajamos en todo lo que tiene que ver con la integración en el sistema educativo y en el sistema sanitario. Lógicamente, les ayudamos a encontrar casa, les ayudamos a regularizar su situación desde el punto de vista sanitario y les ayudamos también a regularizar su situación con respecto a las instituciones con las que se van a relacionar en función de la localidad donde vayan a vivir. Pero hay que ser conscientes de que no todas las personas refugiadas que son acogidas en la región de Murcia están en disposición de ser ofrecidas al mercado de trabajo, sino que hay que hacer una labor previa de preparación, una labor previa de formación, de acreditación. El perfil de la persona refugiada es tremendamente heterogéneo, heterogéneo en cuanto a nacionalidades e idiomas y también en cuanto a su formación. Por eso, una primera fase es la elaboración de un itinerario personalizado, un perfilado en el que se conozca cuáles son sus competencias, sus títulos, su formación, los idiomas y en qué puedan estar preparados para incorporarse al mercado de trabajo. Pero eso no se hace nada más que hasta el final.